¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y en esta ocasión estamos en Mundo Minecraft Y bueno chicos, como dije en el episodio anterior Vamos a cambiar el cristal de la nueva zona Y de hecho ya tengo el color ¡Madre mía! Ya tengo el color porque Como os dije en el anterior vídeo Que votarais por el color que queríais poner En la zona azul Y ha ganado el número 3 Hmm, por estos votos O sea, aquí tenéis todos los resultados ¿Quién ha votado qué? Tejedor, Joaco Gamer, Jimmy Gamer, Manu ¿Qué? Eh, Sam y Diego Que Manu que tiene unos comentarios muy interesantes en mis vídeos ¿Eh? Los de sub por sub y todo eso Bueno, chicos, ha ganado el número 3 Aunque mi voto sería para el 1 Y habría un empate, pero da igual Voy a seguir, voy a poner el 3 y ya está Vale, voy a conseguir el cristal de este color Primero, así que necesito Y me llama Mini Z, no sé por qué Pero bueno, no le voy a hacer mucho caso ahora Vamos a ir a casa chicos, voy a gastarme el dinero En cristal azul, el número 3 Que es este, vale, es este Vale, es este cristal Así que voy a buscar en la shop A ver, vamos a buscar en la shop Cristal normal, primero Eh, se puede usar En el yunque tijeras y toque de seda O no Sí se puede, sí Sí se puede, sí, 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 sí Sí puedes, vale Esto, para hacer tijeras infinitas Vale, a ver Eh, que por dónde iba yo Shop A esto iba yo Madre mía, cristal normal Lol, dos mil cristales Vendecaín Jope, macho A ver a cuánto sale 168 de stack Vale, compraremos unos cuantos stacks 6, 7 8 Vale, 8 stacks de momento Y compraremos Ah, pues igual no se puede En la 1.9 No sé, o en la 1.10 No, en la 1.10 1.9 ya no estamos Y ese color azul Ese color azul, tío ¿Qué color es? ¿Es este? Cian Azul Azul claro Es este Es el azul claro Vale, vale, vale Me parece que se hacía Espérate Ahora que piense yo A ver cuánto vale Es que, a ver, a ver Hay que mirar precios, eh Uff Vale Compraremos un stack de esto 800 dólares Y esto Aunque seguro que tengo tinte ahí En el cofre de abajo, tío Seguro Es este Es este azul El que buscaba yo Pero seguro que tengo un stack aquí Ah, pues no Hmm, mira que bien Bueno, vamos para arriba, chicos Voy a craftear el cristal este Y voy a ir a poner el cristal Porque hoy tampoco quiero hacer muy largo el vídeo Ya que mi móvil se ha fastidiado Y no podré subirlo desde Desde donde esté Esta tarde Así que Es lo que hay De momento, pues nos tendremos que apoyar Con un vídeo cortito Y aquí Esto aquí Esto allá Vale Madre mía Perfecto, tenemos el cristal que vamos a poner en la nueva zona Vamos a ir a ponerlo y mientras os voy contando Más cositas chicos, por cierto Tengo el cofre aquí de pitufina Que me gustaría saber que es O sea, me gustaría saber que hay Y el buzón, tengo que revisar el buzón Hola mar Bueno, lo ponemos así Perfecto, vamos a ver un momento el buzón Porque me parece que no hay nada Pero bueno, por revisarlo, ¿sabes? No, no hay nada Lo que sí que me he dado cuenta es que le han cambiado el nombre al pescado Tío, ahora se llama bacalao crudo, en serio tío Bacalao crudo ¿Cómo puede ser tío? Me pensaba que al principio era fake Pero no, 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 se llama así O sea, bacalao crudo Le han puesto al pescado, muy bien Vamos a ir a la nueva zona chicos Voy a quitar esto de aquí en medio ya, porque ya no pinta nada Ya habéis visto todas las votaciones ¿No? Muy bonitas, vale Quitamos todo esto, la verdad es que me encanta Esto de que podáis elegir cositas Porque, ¿sabes? Así sois Una parte más Vamos a ver Esto lo quitamos Y empezamos a poner el cristal azul por aquí ¿Vale? Este cristal azul igual queda bastante bien ¿Veis lo que decía el Barça yo? Vale, da igual, da igual No voy a comentar nada de fútbol Madre mía Con el fútbol Esto aquí, esto allá Esto aquí, esto allá Vale, he estado estos días Esos días he estado quitando todo el cristal naranja Y poniendo prismarina por aquí Bueno, aquí no va a ir azul Ey, ¿andas con macros ya? No 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 hay macros de momento para esta versión Para la 1.10 ¿Vale? Que es la que tengo ahora Eso está mal Güey A ver Shop Vamos a comprar piedra Y voy a hacer Losas Porque Así mientras voy arreglando esto Las calles ¿Sabes? Ya que estoy Está carísima la linterna esta Tengo que decirlo también Vale Esto por aquí Hacemos losas De piedra Ahí está Estupendo Y pasamos esto ahí Perfecto Ahí A ver, a ver, chicos Ahí está Muy bien Y continuamos, chicos Continuamos poniendo por aquí el cristal de color azul Esto por acá Perfecto, 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 perfecto Como podéis ver No hay ningún cristal por la zona esta Aunque por allí sí que queda alguno O sea, y falta poner prismarina Ahora lo veréis Ahora lo veréis, chicos Ahora lo veréis Yo no sé cuánto me dará Con todo lo que tengo de cristal de este color Esto fuera ¿Vale? Esto por aquí Y este rosa fuera Esto es zona azul Vale, guay Y esto se tiene que quitar Esto será del color que quiera teje Porque yo paso de elegir un color Para su envasi, ¿sabes? Igual que la envasi de valentía Que ahora iremos a ver Pero iremos a verla ahora Cuando demos La vuelta Madre mía, que esto está mal A ver, si podemos poner aquí Perfecto Ahí está Ya de paso voy arreglando las calles Así ya queda todo bien bonito Perfecto, perfecto, perfecto El otro lado La zona roja La tuve que arreglar Pero mucho, mucho O sea Había sitios donde las calles Estaban súper mal hechas Y tuve que hacerlo por completo Y esta cosa más rara Que hay aquí, macho Bueno, bueno Vamos a ir hacia allí Porque está la envasi de valentía Y así ya pasamos por ahí Ojo 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 A ver Que me mareo yo mismo, macho Esto aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Madre mía Que velocidad Bueno chicos Estoy muy contento La verdad Con el apoyo que reciben Los vídeos de mundo minecraft La verdad es que estoy Estoy contentillo Estoy bastante contentillo En ese Ah, esta calle La tengo que cambiar Tío Esta calle la voy a bajar A esta altura Os lo juro Como hice con esa Esa calle de allí Vale, la de aquí No sé si alguno lo sabrá Pero antes esta calle Estaba un bloque más arriba Y salía el bug este De la sombra Vale, pues esta haría lo mismo Cogeré y bajaré Toda esta calle Y la bajaré un bloque Y ya está ahí arreglado Porque si no es que no Esto no No está bien Esta sombra Aquí en medio No está bien Vale Seguimos por aquí chicos Seguimos, seguimos, seguimos Vamos hacia la ambas Y de valentía Por aquí Por aquí prismarina Sí Vale, luego pondremos Ese cristal de ahí también Ojo Da igual Me sobra el cristal Si lo da Un poco más Un poco menos No pasa nada A ver Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Y aquí esto Y aquí esto Este cristal de aquí También se lo voy a dejar Que lo ponga dark O sea Que ponga el cristal Que le dé la gana El color Que le venga a él En gusto Y aquí está la En base de valentía Madre mía Que lo la enseño Mola bastante La verdad es que ha hecho Un diseño así Como casa flotante Mola La verdad es que mola ¿Esto qué es? La mista La mista La mistas La mistas What? La mistas No tengo optifine Y está la optifine Ya para la 1.10 La mistas Es más importante Que todo el oro Del mundo Elements Villa y valentía Pero esa amistad Está mal escrito Maldita sea Aquí ha hecho una mini Sala de reuniones O sala de fiestas O sala de no sé qué Pero bueno La verdad es que mola mucho Esta zona Y mola mucho la casa La verdad Lo digo muy en serio Fijaos ya veréis Por dentro tiene una camita Y demás Bueno está Es cookie Es cookie Ay las luces con sensor Lol Como mola Vamos a hacer un jump Ahí en medio Jump Aquí Vale Perfecto Y entramos en la casa chicos Un cofre Vacío Bueno como podéis ver Tiene una casita aquí Muy básica O sea Básicamente una cama Y poco más Vamos a salir de aquí No quiero dormir en la cama Porque Le iba a dar a dormir Pero voy a perder mi home Así que mejor no Vale chicos Voy a poner el cristal que falta Voy a seguir poniendo cristal Y mientras pues hablamos De otras cositas Alala Se ve diferente Fijaos Mira 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 Emanuke me dijo Que hacía un contraste especial Este cristal Bueno no sé Da igual Vamos a seguir por aquí chicos Ojo Madre mía Voy a empezar a utilizar Toque de seda Si no Se va a ir el cristal Se va a ir todo roto A ver Esto por aquí Perfecto Vamos a seguir poniendo Porque hay un montonazo De cristal O sea Hay un montonazo En verdad Todo esto es lo que no veis ¿Sabes? Todo este trabajo Es el que no veis Cuando Ojo Aquí no Aquí sí Vale Esto ya lo modificaré Cuando tenga Bueno de hecho lo puedo modificar ya O sea ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Si es que Tengo aquí luces Perfecto Ya ponemos esto Ya un poco más Un poco menos Total Va a ser lo mismo ¿Sabes? De esto a poner cristal Vale Salimos de aquí Porque esto sí que no lo voy a arreglar Ya lo arreglaré Además aquí falta terminar un trozo de calle Por lo que veo Y de hecho por aquí Está todo aplanado Si lo veis Madre mía ¿Cómo está esto? Y aquí va a ir Pues nueva Nueva ciudad Sin más Vamos a seguir por aquí Aquí está la casa de Jaime Bueno la envasi de Jaime Ojo Motejadse en este caso Vamos a seguir por aquí chicos Voy a rodearlo todo Ya veréis ahora las zonas que faltan Terminar De quitar las luces de redstone Y todo eso Ahora lo veréis Un momentito Vamos a ir por allí Madre mía Será por cristal chaval Vamos a inflarnos Vamos a inflarnos A cristal hoy Vamos a inflarnos Nos va a salir por las orejas El cristal Ya verás Vamos a seguir poniendo cristal Además estoy esperando A que reinicie la exploración Exploración Es que quiero que reinicie la exploración Ya por favor Quiero que reinicie la exploración Y poder explorar Los nuevos biomas Bueno Nuevos biomas no Sino ver Verlo todo De la 1.10 Ahora podría hacerlo O sea Ahora si me voy a una zona Inexplorada del mapa Se genera como 1.10 Pero De hecho Web Brillantina Me parece que tiene Web Brillantina Me parece que tiene por ahí Ojo ¿Veis? Por aquí falta Ya sabía yo Que por algún sitio faltaba Así es que Lo voy a venir Bueno Web Brillantina Ha encontrado osos polares Si no me equivoco Y de hecho Están haciendo un refugio O algo así Así que ahora miraremos A ver Si puedo ir un momento A ver A chafardear un poco Por allí Y os enseño cositas nuevas De la 1.10 Sobre biomas Porque muelan un montón En serio Han cambiado los árboles ¿Vale? Y ahora no salen árboles Normales Bueno Si que salen árboles normales Pero Con la diferencia De que salen un montón grandes O sea Ya veréis Ya Ahora veréis A lo que me refiero ¿Vale? Un momentito Vamos a seguir poniendo por aquí Mira De color azul Esto por aquí Uop 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 Que velocidad No ¿Por qué me has dejado mal? Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Y por aquí aún debería poner más Pero por aquí se tiene que cambiar Esta luz Por prismarina Claro Claro Y por aquí también Es que va a hacer falta Un montón de prismarina Lo veo ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Habrá que gastarse el dinero Los dineros Aunque puedo ir a mi granja Aprovechar los últimos días de vida Que le quedan a mi granja Hmm Interesante cuestión No sé qué haré Ya veré ¿Veis? Por aquí hay luces de redstone Por aquí también O sea Todo esto se tiene que quitar Y poner Prismarina Sin más ¿What? ¿Esta vagoneta Tío? ¿Qué vagoneta Tiene este hombre Aquí metida? Bueno Vámonos para casa Pasamos No sé No sé ¿Qué es eso? Vale Vamos para casa Chicos Fijaos Todo esto Es lo que he ido sacando ¿Vale? Todo esto Mira Mira cuánto cristal naranja Por favor Cuánto cristal naranja Y nada Nada más Voy a dejar aquí el cristal azul Por aprovecharlo Uy Pues hemos puesto bastantes stacks ¿Eh? Y vamos a ir a ver A web brillantina Si me deja A ver MSG web brillantina ¿Estás en los osos? Vale A ver si A ver si Si me puedo llevar ahí Solo para chafardear un poco ¿Sabes? Por final de episodio Voy a quitar este cristal de aquí en medio Perfecto Y además Debería Poner los nombres en las cabezas Que hace tiempo que no Que no hago nada en mi casa Pero bueno Vamos a hacer tepea A señora A la señora Que es una chica ¿No? Ahora estoy dudando yo Madre mía Vamos a ir hasta allí A ver ¡Oh! El shoggy se acaba de desconectar ¡Ojo! ¡Ojo! Hola chicos Hola ¡Uop! Madre mía Estaba volando Y aquí tenéis osos ¡Oh! Madre mía Chaval Vaya fiesta de osos Lol Lol Como mola En serio Como mola Molaría tenerlos de mascota en casa O algo así ¿Me das tu etiqueta para ponerle el nombre? No, 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 no Yo no llevo etiqueta Me voy a ir de aquí Vale, vamos a poner un jam rápido Solo porque os quiero enseñar los biomas nuevos Bueno, los biomas nuevos no son nuevos Sino que simplemente diréis ¿Qué estás haciendo? Momento, momento Dejarme llegar a un bosque Por favor Dejarme llegar a un bosque nuevo Un segundito Hacia allí hay desierto Ahora me cruzaré con un desierto Y con el mar Y con más mar Y con... No sé con qué Me parece que ya hemos llegado Un bioma nuevo A ver Puede ser ¿Es posible? Vamos a subir hasta ahí arriba A lo mejor Me equivoco Pero yo creo que no, eh No, me equivoco Y encima está lloviendo, tío ¿Por qué tiene que llover Siempre cuando grabo? O sea Siempre llueve cuando grabo, tío Siempre Es una manía que tiene El servidor contra mí O algo Y no encuentro Ah, fijaos Este árbol, por ejemplo ¿Veis que es muy diferente? O sea Son árboles Han cambiado un montón los árboles ¿Vale? En la 1.10 Y por aquí hay un desierto En serio hay un desierto Ojo Que me meto en una cueva y todo Qué susto, chaval En el desierto Hay conejos Que se camuflan Ojo Cuánto mob, chaval Que me van a poner fino Vámonos de aquí Hay, hay conejos Que se camuflan con la arena ¿Vale? Ahora lo veré Ahora lo veré, chicos A ver, a ver, a ver A ver si hay alguno por aquí Había uno ahí ¡Ah! ¡Estos son los nuevos mobs! ¡Lol! Estos son los nuevos Los nuevos zombies Que salen en el desierto Fijaos ¡Madre mía! Madre mía, creeper Me pone fino Venga, venga, venga Dame pólvora Vale, perfecto Y estos mobs La diferencia entre este y este Es que el otro no se quema ¿Vale? ¡Ah! Una aldea ¡Ojo! Una aldea, chaval Vamos a chafar de la aldea Momento ¿Vas a querer el oso? No, no, no No, no Solo era Para mirar Vale Vale, chicos Me he dado cuenta Que justamente Se ha desactivado el micro Y de hecho He escuchado el USB Como se desactivaba Y he dicho Espero que no sea el micro Y miro el programa de grabación Y no estaba grabando el audio He visto justo cuando se ha desactivado Justo cuando estaba hablando Con Wepliantina Por su lado Pero bueno Chicos Dejándolo ahí He hecho un par de jumps más Para ver si encontraba un bosque interesante Que enseñaros Pero ya veo que no Que no No es el caso O sea No se ve bien Por culpa de la lluvia Porque la lluvia siempre está conmigo Me acompaña a todas partes Pero bueno No se ve bien Es que no se nota bien Pero en teoría Deberían salir árboles tochos Un montón más Y no salen, tío Y no salen Me ha dejado mal esto, eh Me ha dejado muy mal Muy mal No, 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 pues nada Pues nada, chicos Voy a dejar aquí el episodio Porque no quiero que se haga muy largo Como ya he dicho antes Hoy lo tengo que subir Bastante antes el vídeo Y no sé si estará en HD o no De hecho Así que ya veremos A ver cómo queda la cosa Así que voy a dejar el vídeo aquí, chicos Espero que os haya gustado Voy a saltar ahí Me pensaba que era un oso eso ¡No! ¡No! Vámonos para casa Antes de liarla Aunque no me hubiera muerto Porque con la armadura que llevo Lógicamente no me muero Vale Esta armadura aguanta lo que le echen Pero bueno, chicos Ya hemos completado Bueno, hemos puesto cristal azul Supongo que para el siguiente episodio Ya tendré Más o menos terminada La zona azul Y eso espero Y de hecho lo que quiero es numerarla Para saber cuántas parcelas hay Ayer Manuque y Jotamanzana Si no me equivoco Estuvieron quitando parcelas De la zona azul Que son estas dos de aquí ¿Vale? Por un lado estaba Pablo MS ¿Veis? Aquí hay un cofre Donde pone cosas de Pablo Y aquí hay otra parcela Que eran de Tearrum Si no me equivoco Que también pues la han quitado Sin más Ahora tenemos parcelas libres Por aquí bastante chulas La verdad Mola bastante Por aquí debe ir cristal azul Pero bueno Aquí está chicos Espero que os haya gustado Madre mía Aquí está el que Bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima chavales Ale Chao chao A pasarlo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!